¿Cuál es tu opinión de jugar una semifinal sin replay? A mí no me gusta, no me gusta, pero no soy yo el que dirijo la liga. La liga es la comisión de béisbol, pero sería importante que la comisión debiera analizar a mejor la situación porque hemos tenido muchos problemas. El problema no es, muchachos, de que si son buenos o malos los jueces, no. Ellos tienen calidad, el problema es la arrogancia y la prepotencia, y no se va a ningún lado con eso. Yo no dudo la capacidad que tienen ellos, pero creo que con replay serían ellos cada vez mejor. A mí sí me encantaría, me gustaría, pero nosotros somos respetuosos de lo que demanda la comisión de béisbol. En una liga que ha estado tan cuestionado el arbitraje y jugar una semifinal sin replay podría complicarte una serie. ¿Un mal fallo puede cambiar la historia de un juego y una serie misma? No solamente eso, puede haber muchas dificultades en el juego. Nadie quiere perder por un extraño, una bóloga o un quieto. Por eso sería importante, pero ya se quedó que hasta en la final va a haber replay. ¿Cuál es la diferencia? ¿Si la final también es un juego igual que ahora? Pero es que yo les puedo contestar por lo tanto, pero por la comisión de béisbol y por la liga solo contestan ellos. Pero ustedes no protestaron, yo veo que los representantes ayer tuvieron chance de hablar algo y no dijeron nada. Sí, ellos hablaron, los representantes nuestros hablaron, pero la comisión dijo que no había replay en semifinal hasta final. ¿Abrís con Pedro el sábado? No, hable Ronnie Rodrigo el sábado, abre el lunes en León Pedro Torres y el miércoles aquí en la ciudad capital abre Crawford. ¿Todo listo? ¿Esa aportación es suficiente?